A todos los sacerdotes les diría en ese tiempo de que es el momento propicio para que puedan evangelizar, es el momento propicio para que se muestren como pastores, que lleguen a todas las almas del mundo entero, que tengan en cuenta de que su misión es llevar las almas al cielo. Que mucho ánimo, que no pierdan el fuego de su corazón, el fuego con el que inicialmente fueron ordenados, que a pesar de que no vean frutos en sus misiones, o quizás en este momento no ven frutos porque estamos en este tiempo de cuarentena, yo les invito a que tengan mucho valor, mucha fuerza, mucha perseverancia, porque nosotros necesitamos de ustedes sacerdotes. Sin ustedes la Santa Eucaristía no viene a nosotros, sin ustedes no podemos tener los sacramentos. Que sean verdaderos pastores del rebaño que Dios les ha confiado. Si muy bien ahora no pueden estar personalmente con los fieles, lo pueden hacer a través de su vida de santidad, de entrega, de penitencia y de oración. Que no los abandonen a pesar de que en este momento sea tan difícil, y que no se rindan nunca en ser fieles en su ministerio sacerdotal. Te necesitamos, necesitamos tu ministerio, necesitamos tu sacerdocia. Creo que es un tiempo en el que hemos de subrayar el ser, antes que la fe. Yo primero les daría la enhorabuena porque muchos de ellos están desarrollando una creatividad muy hermosa para no perder el contacto pastoral con sus fieles y para proporcionarles los medios para alimentar su fe. Les diría también que puesto que ahora seguramente pueden disfrutar de algún tiempo más libre, que empleen espacios grandes de oración. Porque así, cuando esto pase, su sacerdocio estará fortalecido y su acción pastoral será más fecunda. Poder mirar con una mirada nueva todo lo que es cotidiano, lo que era cotidiano, lo que era ordinario, lo que podía incluso ser rutinario. La celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra, la atención a los fieles, la atención a los niños de la catetesis, las clases, tantas cosas. Que las vivíamos como algo totalmente ordinario y que todo esto nos está haciendo pensar que no era ordinario, que era extraordinario. Y que el Señor, el amor del Señor estaba ahí, que era un don de Dios el poder vivirlo así. Sentidos muy amados por el Señor, unos privilegiados, que la Iglesia también Dios necesita. Sentidos muy amados por el Señor, un don de Dios el poder vivirlo así.